Muy bien, Víctor, buenas tardes. Jorge Ramos, 101 Televisión, sin gol, no hay premio, ¿no? Está claro, ¿no? Lo repetimos semana tras semana. Es que parece la misma rueda de prensa de la semana anterior o incluso de la anterior también en Ponce Ferrada. Lo que marca la diferencia en el fútbol es el gol. Yo ya cuando nos desean suerte antes de los partidos, familiares, amigos, toda la gente que se desplaza, yo ya no pido suerte, pido puntería, que es lo que nos está faltando. Con eso podemos resumir todo. Los jugadores compiten siempre en todos los encuentros. El trabajo que desarrollan en el terreno de juego nos permite generar ocasiones de sobra para superar a nuestros adversarios. También defendemos bien, limitamos las posibilidades de ataque de nuestros rivales. Nos han hecho poquitas ocasiones, poquitas situaciones de peligro. Una acción de balón parado donde nos han ganado en un dolo individual con un remate muy complicado, con todo el partido por delante, pero el equipo tiene carácter, personalidad, capacidad de reacción. Y hasta toda la segunda parte prácticamente jugando en el campo contrario, con generación de ocasiones, llegadas por fuera, remates, pero nos falta puntería y eso, como dices, sin gol no hay victorias. ¿Y qué hacemos? ¿Frustrarnos y cabeza abajo? Lo que le hemos dicho a los jugadores. Para nada. Estas dificultades que tenemos, que vienen generadas también por tener una plantilla corta, las situaciones de los problemas físicos es otra adversidad más que tenemos que encarar. Queco, ya lo avisamos en la rueda de prensa previa al partido, estaba justito para la semana anterior. Para esta, pues todavía no está al 100%. Nos ha pedido el cambio durante la primera parte, pero ha hecho el esfuerzo para aguantar y se lo agradecemos. Ha aguantado hasta el descanso. Armando ha entrado también sin estar recuperado al 100% y hemos tenido suerte que nos ha resentido. Juan, que ahora ha estado con problemas físicos también en los últimos minutos y también ha hecho el esfuerzo para poder aguantar. Es lo que tiene, tener una plantilla corta, limitada en algunas posiciones, pero como siempre decimos, esto no lo vamos a utilizar como excusa. Simplemente es una explicación de una dificultad más que tenemos que afrontar para competir. Y el equipo está compitiendo y se lo agradecemos a los jugadores. Y el mensaje que le acabamos de dar en el vestuario es que tienen que tener todos la cabeza alta. No tienen nada por lo que lamentarse, porque el esfuerzo es total y solo nos falta puntería. Y eso también se trabaja. No vamos a esperar a que llegue. Estamos trabajando para mejorarla. Y la cabeza arriba, porque el equipo lo da todo. Y a esperar a que podamos encontrar también las soluciones en el mercado de invierno que nos permitan poder afrontar con más garantías cada partido. Pero desde luego que a los jugadores no podemos nada más que darle las gracias por el esfuerzo. Y nos da mucha rabia a los aficionados que hoy había un número tremendo de aficionados nuestros que se han desplazado, incluso desde Málaga, levantándose sin dormir, pegándose toda la noche en autobús. Es una pena porque queríamos agradecerles todo ese esfuerzo y apoyo que hacen al equipo. Con una victoria no ha podido ser, pero yo sé que la afición entiende el esfuerzo y eso se lo reconoce a los jugadores y es muy importante. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Daniel Asenjo, Cadena Cope. Escuchando tu resumen, ¿crees que es justa la derrota del Málaga hoy aquí? La justicia en el fútbol la marca la efectividad dentro del terreno de juego. La efectividad es lo que más vale en el fútbol. La efectividad se encuentra en las áreas, en las áreas a nivel defensivo, teniendo efectividad a nivel defensivo y teniendo efectividad a nivel ofensivo. Nosotros estamos teniendo buena efectividad a nivel defensivo, somos de los mejores equipos en cuanto a datos de defensa, pero somos el peor equipo en cuanto al número de goles marcados y eso penaliza muchísimo para conseguir victorias. Entonces, esa es la justicia del fútbol, la efectividad. Para hacer goles hace falta crear ocasiones. Nosotros estamos en un número de ocasiones medias por partido por encima de la media de la liga. En generación de ocasiones estamos bien, estamos compitiendo, pero nos falta la puntería, materializar. Y esto también obedece a no tener especialistas porque no hemos podido fichar por las restricciones de la liga y no tenemos especialistas del remate. Nada más que tenemos un delantero centro especialista que es Armando y concentrar toda la responsabilidad goleadora con un solo delantero centro cuando todas las plantillas siempre tienen tres, cuatro especialistas en ese sentido ya es un hándicap, pero vuelvo a repetir, nosotros no lo ponemos como excusa. Es una dificultad del momento en el que se encuentra el Málaga Club de Fútbol y estamos trabajando para superar esa adversidad y todas las que nos vengan. Y ese va a ser el espíritu del equipo constante durante toda la temporada. Buenas tardes, Míster Enrique Aparicio, en directo de la Cadena 6. ¿Le preocupa ya la clasificación? Lo digo porque son 16 partidos, ¿se enlaza a otra racha de tras encuentros sin ganar? ¿El equipo está abajo? Os digo lo de siempre, la clasificación que importa es la del final de liga y nosotros lo que realmente nos preocupa es que el equipo tenga capacidad competitiva en todos los encuentros y fiabilidad, y es que la tiene. Cada vez que analizamos los encuentros en frío, lo vemos en caliente y es la percepción que tenemos, pero es que luego cuando los analizamos en frío te deja siempre muchas mejores sensaciones todavía. Esa fiabilidad del equipo en cuanto a su comportamiento en defensa y en ataque, lo único que nos falta es tener más capacidad de acierto en el remate. Es lo único que nos falta, eso es lo que nos está penalizando. Entonces, cuando mejoremos en eso, que estamos trabajando para ello, obviamente, y ahí está la ventana del mercado de invierno, por supuesto, para tratar también de poner soluciones y si somos capaces de reforzar el equipo en ese aspecto, eso nos ayudará sin ninguna duda. Y como te digo, la respuesta a la pregunta, la clasificación que nos importa en la final queda muchísimo. El equipo, aún así, con estas dificultades, compite contra todos los rivales y hoy, si hubiéramos ganado este partido, nadie estaría sorprendido por ello, por lo que hemos visto en el terreno de juego en cuanto a la capacidad de competitividad del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, eso es lo que nos deja tranquilos y sabemos que en cualquier momento encadenamos resultados positivos y de victorias, por supuesto. Aquí, Mr. Fran González, Radio Marca. No sé si te parece justo que los internacionales no puedan jugar por estar con su selección, evidentemente, y si en el fútbol profesional, en segunda división en este caso, también debería haber parón porque, por ejemplo, en Málaga se ve afectado en un día como hoy. Primero, yo, hablar de justicia no me compete. Lo que a mí no me parece, lo que a mí me parece es un error y lo he dicho ya muchas veces. Creo que es un error que la segunda división española, que está unida a la primera división española, pues no tenga ese mismo comportamiento en cuanto a las fechas internacionales. Creo que se desvirtúa la competición. Los equipos de fútbol de segunda división hacen esfuerzos económicos muy importantes y planifican deportivamente contando con los jugadores internacionales y cuando la competición no para, pues eso merma, lo primero de todo, la calidad de la competición y desde luego, pues que desde mi punto de vista se desvirtúa también la competición y creo que no hay justificación en ello en las fechas porque hay fechas disponibles para jugar partidos, todos los que hagan falta, pudiendo parar la competición, exactamente igual que la primera. Creo que no tiene ningún sentido que la primera sí se pare y la segunda no. No lo entiendo porque es fútbol profesional y creo que el objetivo que quieren todos los aficionados, que querrán también las televisiones, que haya el mayor espectáculo posible, pues para eso está la participación, debería ser la participación, en mi opinión, de los jugadores internacionales también se desvirtúa la competición. Hola, Víctor. Aquí Jerónimo Alonso de Canal Sur. Has dicho dos veces lo del mercado de invierno. Quería preguntarte si crees realmente que el equipo se va a poder reforzar en el mercado de invierno. Si tienes algún dato al respecto, si te han dicho algo desde el club, si que va a ser eso posible, te lo digo porque ayer hubo unas declaraciones de nuevo del presidente de la Liga, Javier Tebas, hablando de que él cree que según las cuentas de la Liga el equipo podría entrar en su presión de pagos en el mes de enero. Esos son temas de gestión que las explicaciones las tienen que dar quienes tienen la información de los números. Yo te hablo desde el punto de vista deportivo. El rendimiento del equipo es muy claro, el comportamiento lo estamos viendo jornada tras jornada donde tenemos nuestro punto débil y es muy fácil también identificar esa debilidad que tenemos por los límites que nos ha impuesto la Liga por estar fuera del control presupuestario. Esas soluciones se encuentran desde la gestión económica, no desde la gestión deportiva. Nuestro trabajo es competir al máximo nivel, que los jugadores estén en el mejor estado de forma posible, buscar soluciones a todas las dificultades deportivas que tenemos y eso es a lo que nos centramos. obviamente el mercado de invierno está ahí para todos los equipos que participan para tratar también de buscar soluciones deportivas pero nosotros para poder acceder a las soluciones deportivas del mercado de invierno tenemos que encontrar soluciones económicas. Eso no nos compete a los entrenadores, nos compete a la gestión del club. Pero es un dato más, por eso lo he comentado, que está ahí para que nos ayude a mejorar nuestra capacidad goleadora, evidentemente, cuando llegue, pero cuando llegue. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Trabajar, trabajar, trabajar y seguiremos trabajando con todas nuestras ganas, con toda nuestra motivación e ilusión para superar esa adversidad que tenemos ahora. Víctor, regreso de Luis Muñoz, buena noticia. Regreso y debut en este caso de Gonzalo, también buena noticia, ¿no? Bueno, ya lo sabéis, con nosotros yo ya no, es que ni me para pensar la cuenta de los jugadores del filial que han participado ya en el primer equipo y más que participarían si el reglamento no nos impidiera tener a más de cuatro a la vez y con el riego que supone que si te expulsan a un jugador de las siete fichas profesionales pues has perdido automáticamente el partido. Estamos muy contentos con el trabajo de todos los chicos que nos están ayudando desde el filial a pesar de la limitación del reglamento, como digo, que no podemos utilizar más de esos cuatro cuando asumimos riegos como hoy que vamos perdiendo. Lo normal es estar con tres para evitar que una jugada accidental de una expulsión del partido al traste. Ha debutado Gonzalo, ha hecho un partido muy completo, entendemos además que era un partido difícil, las circunstancias como estaba el terreno de juego para los porteros ha sido un partido complejo, el campo estaba rapidísimo, era difícil el bloqueje y lo hemos visto con mucha seguridad, además es un portero que maneja muy bien los pies, estamos encantados con los dos, por eso le hemos dado hoy la oportunidad a Gonzalo, porque tanto Gonzalo como Kellyan nos ofrecen garantías para suplir a Munir cuando no le tenemos y eso es una buena señal poder contar con los chicos de la cantera a la vuelta de Luis Muñoz muy importante y nada, a recuperar una semana más de trabajo a ver si recuperamos los efectivos, volver los internacionales y a preparar el siguiente partido. Víctor, a la vez que se jugaba el partido hemos conocido el rival del Málaga de la Copa del Rey, Escobedo de Camargo, Cántabro, ¿cómo valoras ese emparejamiento de la segunda competición o otro viaje complicado? Bueno, pues nada, cuando llegue el partido, cuando llegue la jornada ya tendremos más información. Obviamente, pues un desplazamiento largo lo organizaremos de la mejor manera para tratar de que encaje dentro de la optimización de viajes, descanso y planificación y poco más te puedo decir ahora mismo. ¿Cómo viene la Copa del Rey ahora con esta el equipo? No, es que cuando llegue esa fecha hablaremos de la Copa ahora no sirve de nada. La valoración, como mucho, puede ser en ese sentido pero estamos centrados en competir en la liga que es lo que tenemos semana a semana.